Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. Hoy hemos invitado a Sofie Pertrisset, ella es líder de relaciones corporativas y comunitarias de IBM del Perú. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El tema que nos aboca hoy día es el programa de ciudadanía corporativa que desarrolla IBM. ¿De qué se trata? Bueno, llamamos ciudadanía corporativa todo lo que tiene que ver con proyectos y programas hacia la comunidad. Entonces, es toda la parte de trabajo, de responsabilidad social. De producción social. Hacia afuera, exactamente. Desde ahí tenemos cuatro pilares a nivel local de Perú. Entonces, tenemos uno de voluntariado que incluye dos componentes, un voluntariado local con los empleados de IBM Perú. Con ellos hacemos jornadas de voluntariado, con ellos tenemos proyectos, con organizaciones donde ellos pueden poner al servicio de la organización sus skills profesionales, y tenemos un programa de voluntariado internacional, donde también participan empleados de IBM Perú, pero es para todos los empleados del mundo. Perfecto. ¿Hay una diferencia entre todos? ¿Hay una diferencia entre todos estos voluntariados? Sí, sí, sí. Estos dos programas son distintos. El que tiene que ver con la parte internacional, seleccionamos a los mejores empleados del mundo. Oh, bien. Ellos postulan, compiten, y los mejores están mandados a países emergentes como Perú, y hacen una asesoría durante un mes a diferentes organizaciones. Actualmente, tenemos un grupo en Lima que está trabajando con tres organizaciones. Una es el Ministerio de Salud, la otra es Genetio Conservancy, que es una organización que trabaja el tema de medio ambiente, y la tercera es Asociación Civil Transparencia. Entonces, tenemos 10 empleados de IBM, de nueve países diferentes, que están divididos en grupos de tres y cuatro, y ellos trabajan una asesoría bien específica con la organización. ¿Y cómo eligen estos proyectos, esta voluntariado internacional, cómo eligen proyectos en Perú? ¿Cómo elegimos? Bueno, estos proyectos están alineados con nuestra estrategia. Tenemos varios campos de trabajo aquí, tema de salud, tema de educación, tema de ciudad y ciudadanía, y tema de medio ambiente. Entonces, de acuerdo a eso, elegimos a las organizaciones. También tiene que ver con qué tanto la organización tiene interés por la tecnología, etcétera, y poder relacionarlo a los skills y competencias de los empleados. ¿Y el voluntariado del personal nacional de IBM? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué actividades están haciendo? Lo que realmente estamos buscando es generar un cambio de conciencia dentro de los empleados. La idea es que ellos puedan participar o en jornadas que facilita IBM, o utilizando sus skills. Eso, digamos, es un poco la segunda etapa, ¿no? Porque la primera vez que yo voy, puedo ir con mi familia, mis amigos, y vamos a pintar un colegio, vamos a sembrar árboles. ¿Hay horas determinadas que se dedican al año, Sofí? ¿Los voluntarios tienen que dedicar al año un determinado tiempo? No, no es obligatorio. Es súper recomendado y tenemos todo el apoyo de la tendencia de IBM para eso. A veces hacemos jornadas un viernes, un jueves, ¿no? No solo un fin de semana, pero no que es obligatorio. No vamos a mirar a final de año si han hecho tantas horas. Pero lo que sí es importante es que si el empleado se compromete ciertas horas de voluntariado, hacemos un abono económico a la organización. Ah, qué bueno. Entonces, eso motiva bastante a los empleados que dicen, oye, si yo cumplo tantas horas, voy a poder hacer un plus, una donación económica, ¿no? Tienes otro pilar que es impact, impact grant, impactos innovadores que ustedes buscan. ¿Cuáles son? Sí, bueno, en este programa somos súper orgullosos, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con los skills de IBM, ¿no? Dentro de IBM tenemos un departamento que ve todo el tema de consultoría. Cuando una empresa invierte en tecnología, le cambia la vida y entonces tenemos una unidad de negocio que ayuda con esta transformación y acompañamiento, bueno, dentro del cliente, ¿no? Para el proyecto. Entonces, ellos son expertos en tema de planificación estratégica, gestión del proyecto, liderazgo, gestión del cambio, ¿no? Esto puede ayudar mucho en gobiernos regionales y municipios, gobiernos locales en el país. Exactamente. Incluso colegios, ¿no? Exactamente. Bueno, eso lo trabajamos con varias organizaciones. Hay la opción de trabajarlo también con municipalidades y entonces son empleados propios de IBM que llevan estas consultorías pro bono, ¿no? Gratis. ¿Tienes algunos socios en este proyecto? Sí, bueno, tenemos uno que es, que se llama Laboratoria, por ejemplo. Laboratoria, sí. Sí, han escuchado, bueno, es súper alineado con lo que estamos haciendo para mujeres, ¿no? Sí. Capacitan a mujeres durante seis meses sobre el tema de diseño de página, de aprender a desarrollar software, etc. Entonces, ahí reforzamos con workshop de liderazgo, de estrategia en redes sociales, ¿no? Ahí aportamos. Por ejemplo, eso es un socio súper estratégico. Tenemos a otros socios, por ejemplo, uno es Ciudadanos al Día. Al Día, sí. Exactamente. Vamos a empezar una consultoría de lo que llamamos un Technology Roadmap. Vamos a revisar lo que ellos tienen como herramientas de tecnología y ver a dónde quieren ir con la tecnología. Entonces, tenemos un experto que viene a dar esta consultoría. Estamos trabajando justo ahorita con Perú 2021, exactamente, revisando con ellos un poco las herramientas que tienen de gestión de proyecto. En fin, el año pasado hicimos... Con techo también estuvieron, creo que también estuvieron con techo, ¿no? Con techo, exactamente. Ahí, por ejemplo, trabajamos con sus voluntarios, con el staff de la ONG, los voluntarios que son ellos que mueven la ONG, no más que todo. Entonces, con ellos reforzamos todo el tema de liderazgo, de gestión de proyecto, para que ellos puedan mismo liderar proyectos dentro de la organización. Sofía, otro tema importante dentro de estos pilares es el tema educativo, que me parece que es uno de los principales que maneja IBM. Cuéntame, cuéntame. Sí, ahí tenemos dos novedades. Bueno, desde hace 10 años IBM empezó a trabajar el tema de lo que llamamos en Estados Unidos STEAM, que es Ciencia, Tecnología, Matemática e Ingeniería, y entonces con el Museo de Ciencia de Nueva York, un gremio de ingenieros y IBM y colegios, empezaron a reflexionar y decir, si queremos poder despertar el interés por la ciencia en el colegio, en grupos más amplios, tenemos que poner algo en la web. Tenemos que tener una plataforma, y más que todo llega a los docentes, porque son ellos que transmiten eso. Entonces IBM me dijo, ya, y la mejor manera, la mejor forma de poder transmitir esta pasión es hacer experimentos. Entonces crearon, hace más de 10 años, una plataforma que se llama Teachers Try Science, y ahí hay más de 60 lecciones, bueno, en castellano, para hacer experimentos sobre esos temas de ciencia, ¿no? ¿Y dónde consiguen los mentores para estos proyectos? Es la primera vez que lo vamos a desarrollar en el Perú, y nosotros estamos trabajando con Empresarios por la Educación, y ellos nos van a ayudar a hacer primero workshop con los docentes, y explicarles cómo funciona la plataforma, y cómo van a poder utilizarla dentro de la aula, y poder reproducir estos experimentos. Oh, ¿y cuál sería la expectativa de a cuántos colegios podrían llegar? Bueno, estamos pensando primero Lima y Trujillo, que son dos ciudades donde tenemos... ¿Ya tienen un programa de pilotos? Sí, estamos empezando con eso, justo ahorita. ¿En qué colegio? Todavía estamos migrando con colegios de feria y guía, y algunos socios de Empresarios por la Educación, justo esos días estamos definiendo los colegios, ¿no? Y la idea también es de trabajar con CONCITEC, porque CONCITEC tiene, bueno, también esta misión, ¿no?, de aprendizaje y, claro, de fomentar, la ciencia y la tecnología. Tienen su concurso, están fomentando clubes de ciencia, estamos viendo ahí cómo apoyarlos, ¿no? Finalmente, nos gana el tiempo, el proyecto de Smarter City Challenger. Creo que ya tienen la alianza con la Municipalidad de Trujillo. ¿Cuéntanos? Sí, eso es un superproyecto también. ¿Eso es a nivel mundial? Sí, desde tres años, IBM empezó con este challenge, todos los años las municipalidades y los gobiernos regionales pueden presentar una problemática a IBM de ciudad, ¿no? Entonces puede ser transporte, seguridad, puede ser desarrollo económico, salud, agua, lo que sea. Entonces, en 2013, Trujillo presentó el tema de seguridad y ganó, ¿gano qué?, una asesoría de cinco ejecutivos de súper alto nivel y durante un mes ellos vienen y desarrollan un diagnóstico sobre cómo resolver el tema de seguridad. Entonces seguimos trabajando con el municipio de Trujillo porque ya ha cambiado el alcalde, ¿no?, habían empezado algunas propuestas de cambio y estamos ahí, ¿no?, apoyando. Fueron recomendaciones no solo de tecnología, pero también, digamos, de organización, de capacitación a nivel de la policía, etc. Una que fue interesante fue que, por ejemplo, cuando había una emergencia en la ciudad de Trujillo, la gente no sabía a qué número llamaba. Había más de cinco números, entonces uno llamaba un número y le decía, no, yo no me encargo de eso, llamaban a los bomberos, entonces la idea fue, ok, necesitan un solo número y de ahí derivamos. Eso sí implica tecnología, pero otro que no implica, por ejemplo, es toda la capacitación a la policía, cómo ellos están manejando el tema de seguridad, etc. Tienen, digamos, el nivel de aprendizaje, el nivel de conocimiento para poder manejarlo, ¿no? ¿Y Trujillo es la única ciudad en el Perú que está bajo usted? Todavía, bueno, ellos ganaron en 2013 y en 2016 la Municipalidad de San Isidro va a recibir el mismo aporte, la misma consultoría, pero sobre el tema de transporte. Creo que ahorita que bueno, es el caos, es el caos. Crítico, sí, sí, sí. No se puede avanzar por sentido. Exactamente, sí. ¿Y esto empezaría en qué mes? El 22 de febrero, hasta el 15 de marzo, exactamente. Qué bueno. Sí, estábamos de verdad súper contentos. Te vamos a tener que invitar otra vez. Sí. Sí, 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 nos ganó el tiempo, se nos fue el bloque. Buenísimo. Sofí, yo te agradezco mucho y te invito para otra oportunidad para ir hablando cositas. Sí, por supuesto. Los trabajos que están haciendo. O sobre otras temáticas. Ah, sí, perfecto. Encantada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Sofí Perdlisset de IBM, de Perdiar. Les amo.